¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en mi canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Ahora que ya estamos en primavera y verano y que ya empezó el calor, lo que comemos se antoja más fresco que caliente. Y hay un guisado, una sopa especial que viene de Andalucía, que viene de España y que se llama el gazpacho andaluz. Es un alimento realmente rico, sano y fresco, que además cae muy bien al paladar, pero lleva una receta muy clara. Y si usted me lo permite, le voy a leer primero los ingredientes y luego le voy a leer cómo se prepara. Prefiero leerlo para no equivocarme con ustedes, si me lo permiten. Los ingredientes para un gazpacho andaluz clásico. Un kilo de jitomates o tomates maduros. Un pimiento verde tipo italiano. Medio pepino chico. Una rebanada de pan baguette. 100 gramos de cebolla. Un diente de ajo. Tres cucharadas de aceite de olivo extra virgen. Una cucharada de sal. Tres cucharadas de vino blanco. Tres cucharadas de olivo, media manzana golden verde y agua fría. Tenga todo eso listo y le voy a decir cómo debe prepararse un clásico gazpacho andaluz. Los jitomates, el pepino y el pimiento se lavan perfectamente y se dejan escurrir para secarlos. Se colocan en una olla en donde pongo el pan cortado en trocitos pequeños y los jitomates igualmente cortados en cuartos con todo el piel y semillas. Al pimiento le quito el rabo y las semillas y lo corto en 4 o 5 partes y lo añado. El diente de ajo lo pelo. Y pelo también la cebolla. Y la parto en 5 trozos. Y todo lo pongo en la olla. Pelo bien el pepino, le corto toda la cáscara y lo corto en 5 trozos. Todo esto lo pongo en la licuadora, la tapo muy bien y la enciendo. Y veo que toda la verdura se licue perfectamente, tome el tiempo que tome. Después de que ya lo vemos que está bien licuado, añado la sal, el aceite y el vinagre. Y echo a andar otra vez la licuadora por 5 segundos y rectifico. Si necesito más tiempo, la echo a andar otra vez por 5 segundos. Si la siento muy espesa, le añado un poco de agua fría. Y enseguida le añado la manzana cortada en cuadritos muy pequeños. La vuelvo a licuar enseguida y enseguida meto el gazpacho al refri para que se sirva bien frío. Y descorcho un cava para acompañarlo. El gazpacho tiene una anécdota. Si usted vio la película de las mujeres al borde de un ataque de nervios de Almodóvar, que es muy divertida. Ahí verá usted cómo se prepara un gazpacho de verdad, ya en vivo y a todo color. Amigos, eso es todo por hoy. Gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima.